A partir de los sismos del 19 de septiembre de 2017, los jóvenes se han involucrado en situaciones sociales y políticas, así lo mencionaron especialistas de la UNAM. Durante la conferencia Estudio Generación 19S, ¿qué significó para los jóvenes brigadistas ayudar en un momento de crisis? Julian Bodru, del Instituto de Geografía de la UNAM, comentó que los jóvenes que participaron como brigadistas buscaron transmitir su experiencia. Esto es una demanda que muchos de los jóvenes participantes en este proyecto hicieron ellos mismos, que se necesita transmitir la información y más bien lo que aprendieron, la experiencia y lo que aprendieron de este apoyo que fue muy improvisado al principio. Y entonces, cuando analizamos lo que llamamos los efectos sociopolíticos, esta es una de las cosas que sí resaltamos muchísimo. Entonces, sí creo que los participantes, ellos que… los brigadistas y nosotros, el grupo de trabajo, estamos muy dispuestos a brindar, a compartir esta experiencia, este análisis para prevenir próximos sismos. Las conferencistas indicaron que después de iniciar la ayuda en la Ciudad de México, los jóvenes decidieron desplazarse a otros estados de la República afectados, como Puebla, Morelos y Oaxaca. Con información de Araceli Rivera e imágenes de TVUNAM, Notimex.